También interesante Juan Carlos, de acuerdo con cifras del Inegi, entre agosto y septiembre, los productos de la canasta básica que más subieron de precio fueron la cebolla, el melón y el ejote. La cebolla fue la que más aumentó su precio porque en algunos mercados se vendía en 10 pesos el kilo y en estos momentos cuesta hasta 30 pesos el kilo, se fue al triple. De acuerdo con los comerciantes, este aumento se dio por las fuertes lluvias que provocaron la pérdida de muchos cultivos, además de complicar la recolección de los alimentos, esperan que para finales de este mes de octubre los precios puedan comenzar a disminuir. ¿La gente no los deja de comprar? No, porque es primordial en la cocina, o sea, sin cebolla no podemos guisar una sopa, frijolitos, o sea, el que lleva un kilo ahora lleva medio kilo o nada más una cebollita. Ya le mencionamos estos tres productos que son los que indica el Inegi, que fueron los que subieron más de precio, que son cebolla, melón y ejote. Usted notó alza en algunos otros productos en general, de la canasta vástica o en general. De ser así, díganos por favor, ¿qué productos y sobre todo cuánto cuestan? La mayoría, Juan Carlos, el 85% sí notó que se elevaron los precios, el resto dice que no, la realidad es que todo está carísimo, pero bueno, ya tenemos casi 500 votos y más adelante regreso con algunos de los comentarios para que nosotros sepamos cuáles están subiendo de precio. Ya decíamos que bueno, a lo mejor en estos tiempos hay que tomar decisiones, elegir qué sí, qué no y en qué momento podemos comprarlo. Eso nos va a servir mucho la retroalimentación y sus comentarios.